Los efectos de la tormenta tropical, BAD, provocaron lluvias intensas en el estado de Querétaro. Las precipitaciones causaron el deslave de un cerro y encharcamientos en viviendas y avenidas. Twitter arroba PCMQR o Gabriel Bastarrachea, director de Protección Civil Estatal, señaló que los municipios de Amealco, Corregidora, Guimilpa, San Juan del Río, El Marqués Querétaro y Pinal de Amole reportaron lluvias fuertes pero en la capital fueron más intensas y por lo menos 20 colonias resultaron con algunas afectaciones. En la colonia Villas de Santiago, el agua alcanzó poco más de 30 centímetros de altura, lo que originó que algunos automóviles quedaran varados. En el municipio de El Marqués hubo encharcamientos de hasta 40 centímetros de altura que bloquearon durante, al menos, una hora, la entrada a la colonia pradera. Se espera que las lluvias continúen durante el resto de la semana, por lo que Protección Civil pidió a la población extremar precauciones. Pronostican tormentas en Sinaloa, Jalisco y Colima durante próximas horas Durante esta noche se pronostican tormentas intensas en zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, muy fuertes en Baja California Sur, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, debido a la tormenta tropical VAD, informó el Servicio Meteorológico Nacional SMN. Por otra parte, el paso de la onda tropical número 3 por la península de Yucatán, una zona de inestabilidad ubicada al sur de Oaxaca, con 60% de potencial ciclónico en el pronóstico a 48 horas, y una zona de inestabilidad en el Mar Caribe con dirección a la península de Yucatán, ocasionarán tormentas intensas en zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. También se pronostican tormentas muy fuertes en sitios de Zacatecas, Estado de México, Morelos y Yucatán, así como tormentas puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León, Tlaxcala y Ciudad de México. Te puede interesar, controlan desbordamiento en presa de la olla en Guanajuato con información de Berta Alfaro y la Conaguas.